Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Control político a la Secretaría de Infraestructura Departamental fue más una rendición de cuentas que un debate, liquidaciones, actas y procesos es el dolor de cabeza en esta dependencia. La Asamblea Departamental de Arauca realizó control político a la Secretaría de Infraestructura Departamental de Arauca. La deficiencia de las liquidaciones y los trámites en esta dependencia es por falta de personal. El balance es positivo, nace una iniciativa que propuse un debate precisamente porque mucha gente le comenta a uno que los procesos o liquidaciones parciales y demás, los procesos que se van a iniciar en su etapa contractual están demorados. Entonces, citamos a la Secretaría y a todo su equipo para escucharlo, a que justificaran ellos por qué la demora en estos temas y pues ellos justifican que la planta personal es muy pequeña, tienen 11 personas de planta y unas OPS que contratan por algunos meses. Nos muestra un informe donde reciben de administraciones anteriores 156 liquidaciones pendientes, de las cuales se evacúan 80 y del 2016 58 liquidaciones pendientes, de las cuales solamente se habían evacuado 8 y del 2017 de 85 pues no se ha podido concretar la terminación de esas liquidaciones. Entonces, le decía yo a ella pues que al mirar esos resultados uno se preocupa de ver que pues no está siendo efectiva o no están ejecutando rápido todos estos temas que les competen a esta Secretaría. Para el diputado citante, esta problemática que se está presentando en esta dependencia se le debe informar al ordenador del gasto. Se le informe al señor gobernador que ella manifestaba que hay una sobrecarga laboral en esta dependencia y eso es preocupante porque habla de que los empleados están trabajando muchas horas más y se están extralimitando en tiempo y en una sobrecarga de porcentajes muy alto según lo que ella explicaba. Como hay una reestructuración pendiente de la planta de personal de la gobernación, pues decir que se ha tenido en cuenta para que esta oficina que maneja un porcentaje importante de los recursos que asigna la gobernación, aproximadamente en las diferentes vigencias están manejando un 20% de los presupuestos del departamento. También se realizó un estudio de mercado que ayudaría a agilizar los procesos en esta dependencia. Ellos manifestaban que se hizo un proceso para un estudio de mercado donde también va un software que eso ayuda a que se estandaricen los precios para pues también que haya más agilidad. También un manual de supervisión. Son todos estos factores que buscan contribuir a que haya más celeridad en los procesos que allí se manejan. Esas fueron una de las conclusiones y pues yo le decía que era preocupante porque así ellos estén limitados en personal, pues obviamente la calificación que se le puede dar a una dependencia cuando en plan de desarrollo también tenían un 51.38% de avance, nos preocupaba y era entendible que el personal era fundamental, pero a la hora de una calificación pues obviamente no se puede obtener un buen puntaje. Igual control interno hace un seguimiento a cada dependencia. Según el líder político, el año pasado a finales del año se realizaron varios contratos con vigencias futuras porque durante el año 2017 no se hizo absolutamente uno. El año pasado también yo cité al debate preocupado porque el año pasado en finales de año se hicieron una cantidad de contratos con vigencias futuras porque en el transcurso del año no se alcanzó a hacer estos proyectos contractuales. Me preocupaba que sucediera lo mismo este año y ellos manifiestan que ya la mayoría de procesos de contratos para la vigencia 2018 están prácticamente en su mayoría listos para subir a página, que en este mes de julio lo hacían y que la mayoría de proyectos están previstos que se ejecuten a finales de año. Entonces estamos atentos a que así sea y que toda la preocupación y la citación que yo hice es en aras de que la economía del departamento se dinamice, que generen empleos con estos proyectos, que le compren al comercio, le compren a los proveedores y que definitivamente lleguen los proyectos rápidos a las comunidades, que es lo que más nos interesa también cuando nosotros aprobamos un presupuesto aquí en la asamblea departamental. Para el año 2018 existen algunos proyectos que tienen disponibilidad presupuestal para su ejecución. El 2018, como lo dije hace un momento, nos mostraban que la mayoría de proyectos que están para el 2018 ya están, algunos ya con disponibilidad presupuestal y otros ya viabilizados. Entonces eso nos comentaba ella para que le vamos a hacer seguimiento porque ellos dijeron que en este mes, en estos días, en estas semanas de julio se avanzaba ya con esos procesos. Entonces eso fue una de las conclusiones. Y el resto pues también en las conclusiones acordamos que la Secretaría de Obras nos hace llegar un listado de todas las parciales que han pagado. Ella hablaba que han pagado parciales por más de 25 mil millones. Pero a mí me motivó también a hacer el debate porque se han hablado con varios contratistas y dicen que hay muchas demoras en que le paguen parciales y en las liquidaciones. Entonces, preocupado por ello, pues dijimos que así el personal sea poco, se pidió respetuosamente se hagan esfuerzos para que definitivamente una obra no se trunque el buen funcionamiento de ella porque hay contratistas que dependen a veces de las parciales para poder pagarle a sus empleados, para poder pagarle a sus proveedores, gente que le fíe y demás, gente que trabaja con créditos. Aunque el control político a la Secretaría de Infraestructura Departamental se convirtió más en una rendición de cuenta que en un debate en la Asamblea Departamental.